Flor, se llama Flor, era él Flor de los bosques en una parte Flor de los cielos en una estrella Flor de mi Flor de mi Flor de los cielos en una estrella Flor era ella, flor de los bosques en una paz. Miren, vean eso. Espera, no baila, fuga, hacen gimnasia. Mira ese, mira ese. Mira aquella. Miren los de atrás, mira. Mira, eso no es bailar, mira. Si esto es divertirse, prefiero la lucha libre. Me repugna la conciencia de hacerles para la música de Guti Cárdenas. Ay, pues que no te repugnen, aquí a Calavera le hacen lo mismo. Aquí siquiera te piden permiso y revisas los arreglos y te defiendes. Pero los muertos, esos pobres que pueden hacer ya. Ni Chopin, ni Vivaldi, ni el mismo Beethoven se han librado de la piqueta de este Javier Bugatti. Ese fue el que inventó el desastre. Y todavía se jactaba de que les hacía el favor de popularizarlos. Y luego siguieron Beatles, perezos con su propia música. Sin embargo, las canciones de ellos que van a perdurar son las románticas. Como Yesterday, Michelle, And I Love Her, Sophie. Esas, esas van a ser inmortales. Inmortales que dan dinero a la larga, cuando tal vez el compositor ya esté muerto. Cambia esta música, es la que vende discos. Y el autor se beneficia en vida. Recuerdo cuando éramos jóvenes, como bailábamos. Con una linda muchacha meciéndole suavemente al corazón de una música romántica. Y diciéndole dulces palabras. No sabes cuánto te quiero. Me vuelves loco. ¿Sabes qué se me antojaría en este momento? ¿Qué? Que nos fuéramos los dos solitos a Cuernavaca. Con esa me casé. Y te sigue cacheteando. No, ya no. Aprendí a no dar motivo. Aquellos se vieron. Y esa música, esa música de Guti, que enloquecía a las muchachas, ninguna se le resistía. ¡Faltas a la moral! Me va a tener que acompañar a la delegación. Usted es Guti Cárdenas. Dime un autógrafo para mi hermana. Éramos inseparables, llevándole serenata a las muñecas. ¡No! ¡No! No pues no serás tu novia. ¿El que te adoraba? ¿Pues qué quieres? Las mujeres cambian de parecer. ¡Ya! ¿Qué parecer? ¡Vámonos, hermano! Ya, de aquí. ¡Cavela! ¡Sufre! ¡Llora! ¡No sabes de lo que te pierdes! ¡Ya vámonos! ¿Qué hacemos aquí? Y falta ver si es agua porque huele re feo. Pero a veces... A veces se necesitaba solo. Y entonces la aventura resultaba peligrosa. Y de pronto, esa súbita inspiración de Guti. Esa cadena de gemas, ¿quién la provocó? Una, que lo transformó completamente. Pasó por su vida como una ráfaga. Fueron solo cuatro días. Y en ellos, decía Guti, que le perfumó el alma. ¡Vaya frase! Como para hacer una canción. Él decía que esa frase era obligada y natural. El perfume lo traía en el nombre. Se llamaba... ¡Flor! Buenas noches. ¿Ustedes hay algo? ¿Vale, Amos? ¿Qué? ¿Con qué usted no ha contribuido? No, porque soy muy pobre. Todo lo que tengo en la vida es este centenar. 50 pesos y dicen que es pobre. ¿Por qué lo voy a hacer al echarlo en su alcancía? No, oiga, es mucho dinero. ¿Mucho para la Cruz Roja? No, pero tanta generosidad. ¿Es que voy a pedir algo a cambio? ¿Necesita alguno de sus también de atención médica? En la Cruz Roja es gratis. A mí no me gusta recibir nada gratis. Vaya, ¿entonces qué es lo que piensa pagar con 50 pesos? ¿Bailar 5 piezas con usted? ¿10 pesos por cada pieza? ¿Por quién lo ha tomado? Yo no estoy en venta. No se venda, por favor. Se lo propuse para estar a mano. Al ayudar a la Cruz Roja, los dos hacemos un sacrificio. ¿Usted aceptando una tortura de bailar conmigo? Yo, desprendiéndome de toda mi fortuna. No, señor, muchas gracias. Perdón, señorita. ¿Se le olvida quitarme esto? Puede quedárselo. Usted no tiene el derecho de regalar lo que no es suyo. Este botón pertenece a la Cruz Roja y comete usted un crimen al privarla de un donativo de 50 pesos. Anda usted pidiendo a todos que sean caritativos. Ya sé que le cuesta acceder a lo que le pedí, pero la caridad no vale si no cuesta. Mire, si usted fuera un caballero, hubiese echado primero el centenario y después pedido bailar conmigo. Pero no soy un caballero. Además, a mí no me gusta recibir nada gratis. 50 pesos. La única que se beneficia es la Cruz Roja. Usted y yo nos sacrificamos. ¿Sí? Mire, voy a bailar con usted gratis. Gracias a su centenario. Con la tranquilidad de mi conciencia. ¿Verdad que es muy linda esta canción? Buena, pasa. ¿De quién es? De Guti Cárdena. Ay, ese curso. Mire, si repite eso, dejo de bailar con usted. Caramba, ¿cómo lo defiende? ¿Es su amigo? Sí, yo lo admiro mucho. Pues tiene una suerte que no se la merece. ¿Ah, sí? ¿Usted lo conoce? No, ni falta que hace. Para mí es un músico mediocre. Jaja. Habla así usted por envidia. Claro que sí. Me estoy muriendo de envidia porque usted lo admira. Y además de ser un músico ramplón, ¿es simpático, inteligente? Mucho. Las dos cosas. Inteligente y muy simpático. No, no puede ser. Tal vez usted lo cree porque no lo ha tratado a fondo. ¿Ah, sí? Y eso usted como lo sabe. Yo le dije que somos amigos. Además, Guti es un hombre muy generoso. Ha ofrecido presentarse aquí y cantar gratis en beneficio de la cruz hoja. No es como uno que acabo de conocer que exige un pago por el donativo que le hace una institución de beneficencia. ¿Qué es esto? ¿Un reproche? Aunque viniendo de una mujer tan linda, sería yo feliz recibiendo todos los reproches del mundo. Siga usted. Ya dije bastante. ¡No! ¡Más! Insúlteme más. Prefiero eso a que alabe al tal Guti Cárdenas. Mire, es mejor que no sigamos hablando porque me voy a enojar. No, por Dios. Prefiero quedarme mudo. Pues empiece a quedarse mudo. Quiero concentrarme, deleitarme con la música de Guti y repetirme mentalmente la letra de sus canciones. ¿Se la sabe de memoria? Dijo que se iba a quedar mudo. ¡No! Está bien. ¡No! 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 5 piezas. Que pronto terminaron. ¿No me vende otras 5? No queda toda su fortuna sin vergüenza. ¡Y ladrón! Este se lo robé de la alcancía mientras bailábamos. Y para que vea que el tal Guti no es más generoso que yo, mire. Aunque ya no baile conmigo. A mí tampoco me gusta recibir nada gratis. Pero tengo que ir a entregar eso. Le debo 5 piezas para después de la variedad. De acuerdo. Deuda de honor. No se le olvide. Y muchas gracias, señorita. Con permiso. Señoras y señores, distinguido público, este escenario se engalana con la presencia del compositor más querido de México, que para dar realce a esta fiesta, ha cedido a la Benemérita Club Roja esta actuación especial de su conjunto de maestros. Y otorgándonos con el privilegio del estreno de una obra genial, vamos a escuchar por primera vez musicalizado el poema del gran poeta yucateco Antonio Medisbolio, titulado Caminante del Mayado, que nos interpreta el autor de la música, el inspirado y talentoso Guti Járdenas. Caminante, caminante, que va por los caminos, por los viejos caminos. Hasta mi сегодня. Allá, qué vez arder de tarde las palas de esta caer, que ve brillar de noche los los ojos del cocán caminante, caminante. Que oye el canto triste de la paloma azul y el grito tembloroso del pájaro. Tu fui caminante, caminante. Que vas por los caminos, me han de decir si viste. Aparece como una nube blanca que vino y que se fue. Y si escuchaste un canto con voz de mujer. Caminante, caminante. También en mi camino la nube blanca vino. También escuché ya, pobrecito de mí. Caminante, caminante. ¡Aplausos! ¡Gracias! Sí, con mucho gusto voy a firmar autógrafos, pero dentro de un momento. ¡Ahora vuelvo! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¿Ahora sí hay algo? Encantado. ¡Vamos! ¿Qué trae usted ahí? Algo que nunca se separa de mí. Esto. Para protegerte. Yo no necesito protección. Y en un lugar como este, me parece absurdo. Uno nunca sabe cuándo lo pueden secuestrar y hay muchos millones de por medio. ¿Has echado un vistazo a mi cuenta en el banco? No es de mi departamento. ¿Y se te olvidó que ayer te entregué ochocientos mil pesos para depósito en mi cuenta? ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó? Que yo hice que te invitaran a ser una de las damitas de la Cruz Roja. Mira. Mira a tu alrededor. Gente con la que podrías alternarte igual a igual, en vez de estar encaulada en el banco. Yo soy feliz ahí. Desperdiciando tu juventud y tu hermosura. ¿Para quién la guardas? ¿Para los gusanitos? Consuelo que digas si puedes tenerlo todo conmigo. Ese collar de piedras falsas que traes sería de brillantes legítimos. ¿Qué es eso? ¿Una proposición de matrimonio? He tenido que divorciarme seis veces. No quiero pasar por esa lata otra vez. Con una opinión no sería enciente. Y en vez de divorciarse, ¿por qué no se autoenviuda como a Barba Azul? ¿Cómo? ¿Y matar a una preciosidad como tú? Gracias por llamarme preciosidad y por dejarme vivir. Señor Cárdenas, ¿me da usted su autógrafo? Vete al diablo. Vámonos los dos, ¿qué haces aquí? Vámonos. Lo que haces no es vivir, sino vegetar. Prisionera detrás de las rejas de una ventanilla. Contando dinero que no es tuyo. Pero podría serlo. ¿Así de fácil? ¿Así? Nada más dime cuánto se necesita para comprarte. ¿Un millón? ¿Dos millones? No, tres. Pero no de pesos, de amor. Yo doy más. La que tiene que dar soy yo. Al hombre que yo quiera le daré muchos. Muchos millones de amor. ¿Y él qué te dará? Pues también me dará muchos, muchos millones de amor, no de billetes. Pues aquí hay de las dos cosas. Y más de lo que ningún otro pueda darte. Bueno, creo que es hora de irme a casa. Porque mañana a las 8 puntual en mi jaula del banco. ¿Te llevo? No, Carmela y su novio me trajeron. No tengo que regresar con ellos. Lástima de chica. Carmela tan linda. ¿Y quién es el novio? ¿Algún me que trece? No, es uno de los jefes de la judicial. Buenas noches. ¿Cuándo te veo? De 9 a 15 horas. Detrás de la reja de mi ventanilla. En el banco. Todos los días, hábiles. ¿Siguiente? Eres. 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 Tiene como. Disculpen. Señorita, déjame por favor. Eres. No, qué tienes, ¿qué te pasa? Ayúdenme a nuestra voz. Por cuídanos. Ayúdenme, por favor. ¡Un besazo! ¡No voy a traerme! ¡Ay, Dios mío! ¡Señor! ¡Déle un pase para el hospital! ¡Necesita atención médica! ¡Por favor! ¡Puérdense! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Flor! Tranquila. ¿Nombre? Flor Sepúlveda Alvar. ¿Profesión? Pintora. Estudiante de pintura. Ah, entonces no es usted derecho a diente. ¿Cómo púlpase? Es que también trabajo como cajera. En el banco. Ah, domicilio. Taxeo de la Reforma 14. Penhouse. Taxeo de la Reforma Penhouse. Caramba, debes te donar mucho dinero como para venir en los sitios para elevarse. Formemos una república. No sale más barato que cualquier pensión. ¿No le publica? ¿Qué es eso? Cuatro muchachas habitamos los cuatro. Nuestros tres, que viven más que en la vecina. La llamamos Penhag. ¿Qué es eso? Sí, porque claro, no hay presidenta durante una semana. ¿Y eso? ¿Qué es eso? La presidenta es la encargada de hacer la cédula durante una semana y también durante 31 de a 4. Caramba, si así fuera en el gobierno nadie querría ser presidenta. Alta cosa. ¿Originaria de él? Benjamín Guanajuato. Con la famosa escuela de arte que hay en San Miguel Oriente, ¿cómo vive usted aquí? En San Miguel no encontré trabajo y no tengo a nadie en el mundo. Lo único que tenía era una pariente rica a la que cuida hasta morir. ¿Sería que le dejó alguna herencia? No. Y ahorita la dejó para misas por su alma. Quería recordar lo más posible. Soy tan genocundatoria. Pues ojalá que se quede ahí por mucho tiempo. ¿Qué enfermedades ha padecido? Anginas, gripes, catarros. Y creo que esta nación, nada más. ¿Y qué horas hay aquí? Unos horribles dolores de cabeza que me vienen de repente. ¿Es lo único? Sí, lo único. Pero me dan deseos de morirme, de suicidarme. ¡Qué horror! ¿Pero qué tiene su expediente? Gracias, segundo piso, consultorio 204. Ahí la atiende. Muy amable. Muchas gracias. Por nada. La siguiente. Aquí están indicados los lugares donde deben hacerle estudios con carácter urgente. Vaya usted ahora mismo y venga a verme... el viernes 15 a las 7 de la mañana. No más tarde porque opero a las 8. Y... aquí tiene usted... estas pastillas. En cuanto sienta que le va a venir el dolor, mastique una. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Hasta el viernes. . ¿Cómo se lo ve? ¿Qué tal? ¿No cabe un vuelo? Mandí. Buenas noches, gentiles amigos. Los invitamos esta noche a un concierto más que les ofrece ALA, la hoja que rasura la caricia, la hoja que todo México usa porque 20 millones de mexicanos no deben estar equivocados. Oye, ¿qué malo es la mujer que está rasurando? Ay, no te hagas. ¿Por qué no te rasuras las piernas? Bueno, como siempre, escucharán ustedes en este programa a Juan Arbizu, el tenor de la voz de Cera, a Néstor Néstor Chávez, y en primer término al inspirado compositor, orgullo de México y de Yucatán, Guti Cárdenas. Mira qué bien rasurado se ve en ti. ¿Qué hoja usas? La que rasura y acaricia. ALA. ¿Y qué nos vas a cantar? Quisiera, y voy a dedicarla, como recuerdo, a la señorita que me puso el botón en el baile de la Cruz Roja. ¡Ah! 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 ¿Me dejan seguir trabajando? ¡No te vamos a dejar ir! ¿Esa de que Guti me dedique esa canción? Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fargancia ¿Me dejan seguir trabajando? 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 ¿Para soñarte en ti entre mis brazos? ¿Y ahí en tu corazón? ¿Dejan en mí? ¿Me dejan seguir trabajando? 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 Abandonado por el momento Ahora me urge la otra ¿Ya tienes la letra? Sí, aquí está Desesperanzada Completamente La titulé Desesperanza De total renunciación ¿Salud? ¿Quieres leerla o te la leo? No, léela Nunca Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca Muy bien Y le pondremos por título Nunca 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 suena bien Y es original ¿Qué sigue? Tu boca De fragancias encendida No, 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 no No me gusta lo de fragancias No es muy claro Bueno, le pondremos De perfumes encendida Eso es precisamente Lo que no me gusta Para eso Necesitas haber tenido cerca La boca de ella Respirar su aliento Siendo que para ti Ella es algo Imposible Inalcanzable Prohibido Oye, oye Creo que te estás desbarracando, ¿eh? No La canción debe hablar de algo Que ves de lejos Porque no te atreves a acercarte Mira, se me ocurre Púrpura Tu boca de púrpura encendida Púrpura Eso es absurdo No puede ser A la gente le suena bien Ya ves en la canción de Palmerino De labios purpurinos Ni quien proteste Además, el acento del esdrújulo Es muy musical Fíjate Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida ¿Qué sigue? Vagancias encendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca Y apasionada fuente de tu vida ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y con lo del púrpura ¡Perfecto! ¡Ay! Pues a mí me sigue pareciendo absurdo Claro Para la poesía pura Académica que tú escribes Bueno Aunque seas un gran poeta Quítate los laureles de la frente Y dame algo accesible Popular Se trata de una canción Y yo soy el primero que debe sentirla Está bien, está bien Que sea como tú quieres Déjale pues al púrpura Ahí tienes la letra Oye Está muy bueno esta aventura este, eh Llévate la botella si quieres Te la mereces Gracias Es precisamente la letra que yo quería ¡Ay! Qué buen título, eh Venga Venga Siempre se necesita una mujer Para hacer una canción Pero esta vez andas muy desesperanzado Sí, Ricardo Así es Con ella solo quiero una amistad Pura Atónica No tengo derecho a más ¿Y ella se conforma con eso? Bueno, no es de las que aceptan ser una aventura Además, yo no quiero que lo sea No, ella no Entonces, ¿qué es lo que buscas? No, no sé Dejar en su vida un recuerdo Ser yo mismo un recuerdo Solo eso Tal como ella lo será para mí Un recuerdo muy hermoso y nada más Nunca te había visto así Bueno, a todos nos llega algún día Un amor sin esperanza Inalcanzable Prohibido Me tienes verdaderamente intrigado ¿Cómo es ella? No sé Es el colmo Como poeta debes tener palabras para describirla Sí A veces lo he pensado Es como... Como un rosal cubierto de rosas blancas Que al acercarte a ella Te perfume el alma Suena cursi, ¿verdad? Pero así es Vamos a terminar esta canción La quiero estrenar mañana Hizo una promesa ¿Qué tal, muchacha? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estrela de la canción Compuesta especialmente para ti Hoy es el último programa de Bucky ¿Quién sabe cómo se volviera a cantar? Buenas noches, gentiles amigos Los invitamos esta noche A un concierto más que les ofrece ALA La hoja que rasura y acaricia La hoja que todo México usa Porque 20 millones de mexicanos No podemos estar equivocados Hoy como siempre escucharán en este programa A Juan Artizu El tenor de la voz de seda A Ana María Fernández Y el primer término Al inspirado compositor Orgullo de México y de Yucatán Guthi Cárdenas Esta noche Guthi nos brinda una nueva canción ¿Qué título le has puesto, Guthi? Sí, se llama Nunca Ah, y quiero dedicarla como recuerdo Al ángel que conocí en la fiesta de la Cruz Roja ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? No, no lo sé Bueno, pues cántala Cántala Acompáñame, no te hagas Y ya les hallamos ¿Y para qué no hace radio? ¿Están locas? Cállate y escucha Si ahorita tenía un dolor de cabeza Te la aportamos Yo sé que nunca Llegaré a la loca Yo sé que nunca Llegaré a la loca Llegaré a la loca Llegaré a la loca Llegaré a la loca Mi corazón Mi corazón Te evoca Pero a pesar de todo Yo te quiero Yo te quiero A pesar de todo Yo te amo Aunque nunca besar Tengo tu boca Tengo tu boca Tengo tu boca Aunque nunca besar Tengo tu boca 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 Y ya sabiéndote Y hasta diéndose Que te iban a cantar una canción Llegaré a la loca A ver A donde estuviste Ya les dije En la clínica Sigue todos los análisis ¿Y que pasó? Encontraron la causa No lo sé Mañana Tengo que ir Con el doctor A las siete No deseo alarmarla señorita, pero debe usted saber toda la verdad Los terribles dolores son causados por un tumor cuyo origen desconocemos Tampoco podemos decir si es maligno o no, pero hay que extirparlo de inmediato Está a punto de afectar el nervio óptico y dejarla a usted completamente ciega Además de la ceguera, hay otro peligro, ¿verdad? Aparte de la muerte, ¿cuál? Díganmelo francamente Estoy preparada, me prefiero todo a sufrir estas horribles jaquecas Bueno, hay la posibilidad remota de una pérdida de memoria parcial o total Es decir, deficiente mental, loca, paralítica, no, prefiero la muerte No, no quiero que se alarme señorita, tenga calma, todo saldrá bien Gracias ¿Qué día pueden operarme? El miércoles de la semana próxima, tendrá usted que internarse el martes para su preparación Muy bien doctor, gracias Como no tiene usted ningún pariente que se haga responsable, deberá usted misma firmar esta autorización para ser operada De acuerdo doctor, ¿dónde debo firmar? Aquí sí es tan amable Es usted muy valiente señorita, me admira su serenidad No es valentía, si me importara vivir, tal vez fuera diferente Da pena ver que una muchacha como usted, hermosa, muy atractiva, inteligente, no sea feliz Así es, no soy feliz, nunca lo he sido Y ahora, ahora menos No es por curiosidad, sino por interés que le hago estas preguntas ¿Ha sufrido usted alguna decepción? No, ninguna Es usted indiferente al sexo opuesto Todo lo contrario doctor, por primera vez estoy enamorada ¿Qué digo enamorada? Este vértigo de éxtasis Pero es un amor imposible Y a él, ni siquiera le he dejado sospechar que lo amo ¿Y él? Estoy segura de que también me quiere Eso las mujeres lo sabemos siempre Aunque su adoración es como para un objeto lejano, inalcanzable Juega a decirme, a cantarme cosas que me enloquecen Pero con miedo a ofenderme Con que ya ve doctor El origen de mi serenidad y valentía Sé que la operación es muy peligrosa Y las probabilidades de sobrevivir muy escasas Tal vez un 10% No, no me importa Hasta el día de hoy creí tener un tumor en el corazón Y ahora resulta que también tengo otro en el cerebro ¿Qué le vamos a hacer? ¿Alguna otra pregunta doctor? No, pero... Pero hija, no rechace usted el amor Dese la oportunidad de ser feliz Sí, feliz yo ¿Y él? ¿Qué futuro le dejo? Cuidar de una ciega De una loca O de una deficiente mental No Si tuviera la seguridad de morir o de sanar Tal vez me arriesgaría a decirle que lo quiero Arriesguese Todavía Dios me concede cuatro días Hoy viernes, sábado, domingo y lunes Muchas gracias Muchas gracias doctor Hasta el martes Adiós Pobre chica Cuarenta pesos Aquí tiene Gracias Gracias Creí no volver a verla nunca ¿Por qué no dio señales de vida? ¿No escuchó las canciones que le dediqué? Sí Y me llenaron de emoción Muy hermosas Muchas gracias ¿El agradecido soy yo? Sin usted nunca hubiera podido componerla Nunca Como la canción Como la canción ¿No la sintió sincera? La sentí falsa ¿Recuerda cómo me tomó el pelo? Aún me guarda rencor Sí Debió decirme quién era usted ¿Después que me estuvo alabando? No, imposible Bueno, estamos a mano Tampoco soy la muchacha de la alta que usted imagina ¿De la alta? No se imagina usted a qué altura le he colocado Inalcanzable Prohibida para mí Pero pensando en usted voy a componer muchas canciones ¿Románticas? No, desesperadas Con dirección hacia lo alto Como plegarias No sigo a usted Ahí viene otro cliente No va a oír Viene usted a depositar o a cobrar Ay, qué horrible es caerse de las nubes Vengo a cobrar un giro Doscientos dólares Sí, aquí lo tengo ya Tres sesenta por dólar Setecientos veinte pesos ¿Cómo los quiere? ¿Plata o billetes? ¿Billetes? No me voy a cargar dos kilos de pesos fuertes Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Cinco, diez Quince, veinte Aquí tiene uno Dos, tres, cuatro Cinco, dos, tres, cuatro Cinco, seis, tres, cuatro Cinco, seis, tres, cinco Aquí tiene Gracias Flor, qué emoción Vente, vente Ya ¿Quién era ese? Un cliente ¿Sí? Un cliente con el que estuviste bailando en la fiesta de la Cruz Roja El mismo Vino a cobrar un giro de doscientos dólares ¿Qué coincidencia? Yo vengo a cobrar este por doscientos mil Está autorizado por el gerente No tengo esa suma aquí Voy a la caja No, no te molestes Aquí tengo una ficha de depósito por la misma cantidad Lo de... El giro era... Era solo un pretexto para hablar contigo Si viene a hablar de lo mismo, pierde su tiempo Estoy sorda ¿Sorda y terca? ¿Por qué insistes en guardar para los gusanitos Eso que me hace a mí tanta falta? Por favor, no me sigo ofendiendo Ya sé que a ti no te importan el lujo ni la buena vida Pero piensa Piensa que vendiendo lo que yo quiero comprar Puedes hacer el bien para muchas personas Ya estuviste en contacto con el dolor y la tragedia de la Cruz Roja Haz algo por aliviar la miseria de los pobres ¿Por qué no lo hace usted? Porque yo no soy bueno como tú Porque a mí el mundo me ha tratado muy mal Tuve que defenderme a dentelladas ¿Tú no? A ti nadie te ha herido Sí, usted Es al revés Tú Tú me has enfermado el alma Usted es quien se la ha enfermado Por un capricho No, no es un capricho Es amor Es hambre Es sed Columbre que me quema en el deseo La vida es corta Y más cortas aún son la juventud y la hermosura ¿Cuánto te pueden durar? Antes de que pasen Haz una obra de caridad conmigo y con los que puedas ayudar Hay tantos niños muertos de hambre descalzos Que duermen en los quicios de los aguanes Cubiertos solo con periódicos Está en tus manos ayudarlos ¿Por qué no lo haces? ¿Para qué sirve tu virtud? Que no es virtud sino avaricia y egoísmo Anda Acepta, di que sí Acepta Déjenme pensarlo Aquí está su ficha de depósito Cien mil pesos En billetes para no dejar huellas Te esperan en el papillón El bar para damas que está en la calle de Gante Ahí estaré yo a las seis de la tarde Esperándote Será el precio por solo tres días Hoy viernes El sábado y el domingo El lunes podrás regresar a trabajar al banco como Como si no hubiera pasado nada Piensa en todo el bien que puedes hacer con ese dinero Haz que tu vida sea útil Mi vida Mi vida Ute Ser egoísta O destruir la vida que me queda Cuatro días Para aliviar la miseria de tanta gente De tantos niños A las seis de la tarde ¿Cuál es mayor pecado? Ir o no ir Dios mío Respóndeme Respóndeme Hazme una indicación ¿Usted? Por favor no se mueva Siga rezando Parece que brota de usted una melodía Una melodía purísima Gracias Dios mío Déjeme por favor Necesito estar sola Acabo de recibir un milagro Sí, es un milagro Una cosa del destino Del registro de cheques me mandaron justo a su ventanilla Si no, nunca lo hubiera encontrado Luego la seguí hasta aquí desde el banco Porque he sentido que usted sufra una pena muy grande Déjeme compartirla Solo eso le pido No 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 Imposible No puedo dejarla sola Así Usted ahora es una muchacha completamente distinta de la que conocí Y necesita un amigo Un apoyo Déjeme serlo Porque yo también lo necesito Hace tanto tiempo que no rezaba Que ya se me había olvidado rezar Y hoy, al verla Mientras usted rezaba De pronto recordé las oraciones que atendí de niño Y me puse a rezar por usted No quiero verte sufrir Déjame compartir tu pena Mira, creaste una nueva canción en mí La improvisé completa ¿Quieres oírla? No rechace el amor Desea usted misma la oportunidad de ser feliz Arriesguese 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 ¿Vamos? ¿A dónde? A un estudio del XW En el Valle de la Cruz Roja Mentí Hice el ridículo para defenderme de ti Pero ahora ya no ¡Vamos! ¡Ven! ¡Claro, claro que sí! ¡Cómo no! ¡Entra! ¡Entra, por favor! 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 ¡Aúdame mucho! ¡Aúdame a la salida! ¡Aúdame mucho! ¡Aúdame mucho! ¡Aúdame mucho! ¡Hace mucho miedo! ¡Aúdame mucho! ¡Aúdame llcriptos! ¡Atra, por favor! ¡Hace mucho miedo! ¡Llegamos! Siéntate. Gracias. Vas a ser la primera en oír la canción que hoy hiciste nacer. ¿Yo? Sí, tú. Sí, siéntate. Tienen tus ojos un claro encanto Tus ojos tristes como del niño Que no han sentido ningún cariño Tus ojos tristes como del santo Ay, si no fuera a pedirte tanto Yo te pidiera vivir menos Mirando siempre tus tristes ojos Ojos que tienen, ojos que tienen Sabor de llanto Mirando siempre tus tristes ojos Ojos que tienen, ojos que tienen Sabor de llanto Ojos que tienen, ojos que tienen ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos pisos? Aquí es. Menos mal. ¿Qué calor? ¿Pasa? ¿Y qué esperas? No, 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 no enciendas la luz. ¿Y eso? Quiero conocer la sensación de ser ciega. ¿Ciega? Ciega no. Solo quiero verte con mis manos. Aquí, el séptimo cielo, aquí llenaremos de amor cada minuto y viviremos intensamente los días y las noches de cuatro días. ¿Cuántas horas tienen cuatro días? Noventa y seis horas. Noventa y seis horas. Qué lástima. Debieron tener cuatro más. Cien. Para que sean un siglo. Porque eso van a ser. Un siglo de felicidad. Así que, evidentemente, la venera un poco deивет. Noventa y seis horas hay determinadas cosas. Noventa y seis horas. ¡Gracias! Abre las cortinas. Que haya luz. Quiero saber dónde estoy. Es divino. Es divino, mi amor. ¿Qué son estos árboles? Jacarandas. ¿Florean? Sí. ¿Cuándo? Ahora mismo, ¿no lo ves? Los miraste y se han cubierto de flores. Mi, mi, mi. Visión lejana. ¡Ya está! ¡Ey! ¡Ven! ¡Pero la cortina todavía no está! ¡Ay! ¡No importa! ¡Ven! ¡Una nueva canción! Un rayito de sol y tú la compusieron esta mañana. ¡Apúrate que se me va a olvidar! ¡Ven! Un rayito de sol por la mañana filtra sus olos en la enredadera. Se quiebra en el cristal se quiebra en el cristal de tu ventaja y matiza tu hermosa cabellera. Un rayito de sol por la mañana, un rayito de sol por la mañana. Un rayito de sol por la mañana. Siguiendo en pos de una visión lejana. quiere llegar a ti, como la humana, como un rayo de sol, por tu ventana. Un rayo de sol, por tu ventana. Quiere llegar a ti, como la aurora, como un rayo de sol, por tu ventana. Como un rayo de sol, por tu ventana. ¿Qué día es hoy? Domingo. Qué rápido se han pasado estos días, viernes y sábado. ¿Por qué me trajiste aquí? Yo no quería venir. Pensé que te gustaría. ¿No estás contenta? Sí, pero yo creo que al amor le basta un piso, un techo y cuatro paredes. Eso es precisamente lo que tenemos. Por piso, toda la tierra. Por techo, el cielo. Y por paredes, el norte, el sur, el oriente y el poniente. Y apenas cabe nuestro amor, ¿verdad? Qué lástima, solo nos queda un día. Recuerda que el martes debes tomar el Adena Mérida. ¿Te canto una canción? Pero que no sea de amor. Cerca de ti no puede ser de amor. Ya lo sé, pero cántala, aunque no sea de amor. Peregrino de amor. El amor pagaba triste, por sendas oscuras y de abrojos. Una gloria buscaba, sé que existen, la llené en el fondo de tus lindos ojos. Es esa gloria, el dulce amor soñado, que tantas veces me robó la calma. Y aunque siempre por él se ha desdeñado, seré feliz porque lo hallé en tu alma. Y aunque siempre por él se ha desdeñado. Seré feliz porque lo hallé en tu alma. 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 ¿Qué haces que no vienes? Te quiero cerca. No te separes de mí. Busca un libro. No me digas que ahora se te ocurrió leer. Ah, ya verás. Mujer, por ti, de amor enamorado sembré en mi corazón esta semilla que al crecer lo desgarra. Es ley que la simiente desgarre el seno oscuro de la tierra para mirar el cielo. Así, como te miro. Qué bonito. Escucha este otro. En el torneo de la hermosura, tú eres el desafío que la tierra le lanza al cielo. Adulador. No, yo no. El poeta. Fíjate en este otro. En los florelos juntas, con tu gracia, las rosas. Y el salón engalanan tu presencia y las rosas. Mas de pronto te ocurre tomar un par de rosas y unir bajo tu pelo con tu cara las rosas. Es que quieres, piadosa, adornar a las rosas. Qué bonito. Todos estos versos parecen estar escritos para nosotros. Sí, es verdad. El poeta imaginó lo que dice, mientras tú y yo lo estamos viviendo. Escucha el último. Es triste. Y fuimos tan felices, que no nos dimos cuenta de que éramos felices. Tan a prisa apuramos nuestra ración de dicha, que hoy en vano imploramos del cántaro vacío, con la boca sedienta. No, solamente una gota del raudal que agotamos. ¿Por qué dices que es triste? Yo no estoy de acuerdo. Quiero agotar la vida en estos cuatro días. Que no quede nada. 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 A mi regreso de Mérida, vendré para casarnos de verdad. Para mí no puede ser más verdad. Es toda la verdad. Soy su esposa, Guti. En cuanto arreglen lo que tengo que arreglar, tú y yo vamos a ser muy felices. ¿Más? No es posible. El destino no lo quiere. Pues yo me rebelo contra el destino. Es una infamia lo que hace con nosotros. Somos jóvenes, sanos. ¿Por qué no podemos casarnos y vivir felices? Jamás me entenderás porque no puedo decírtelo. Y en vez de lamentarte por lo que ni tú ni yo podemos tener, tenemos que dar gracias a Dios por esta felicidad que nos ha dado en estos cuatro días. Que han sido más que toda una vida. Cuatro días. Sí. Cuatro días. Pero quiero que hagamos un tacto. Vamos a jurar que siempre nos amaremos toda la vida. Que siempre seremos el uno para el otro. En esta vida. Y después de la muerte. Hablas como si ya no volviéramos a vernos. Vernos. ¿Quién sabe? Dios no puede permitir tanta felicidad en una sola vida. Se me hace tarde, me voy, mi amor. Te acompaño al banco. No, no te da tiempo. Si no te vas temprano, no te haces lugar en el avión. Y no hay otro vuelo hasta la próxima semana. Venga, termine de empacar. Feliz viaje. Feliz viaje, mi amor. Dime a mí también. Feliz viaje. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a hacer un viaje tú también? Sí, tonto. En espíritu. Ni él no se va contigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desde la Secretaría de Comunicaciones, por favor, disculpen, señores. Aquí tiene un papel de la suma que le pedimos. Hola, Mara. Muchas gracias. Sí, apresenta. Gracias. ¿Podrías que le empiezo a reportar un perfecto? ¿Me vale la suerte de la cabeza? Sí. ¿Qué lágrima? No tienes la pregunta. El avión que vuelve a Mérida. ¿Es seguro? Nunca hemos sabido de algún accidente. ¿Es ahora quieta? Mi esposo vuela en ese avión. No se preocupe por él. Es que los dos vamos a morir jóvenes. Eso es absurdo. Nunca me ha habido saber. ¿Qué hará? ¿Qué estará pensando? Pensando en usted. No le quita duda. No le quita duda. No le quita duda. No le quita duda. ¿Por qué no? Señor, es golpe de lleno de la luz que se vaya. ¿Por qué? Gracias, señor. Señor, ya vamos a hacer algo, no va, no va, no va. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.